Llega a Guadalajara la segunda edición del Festival Coordenada, evento que nació en 2014 posicionándose en el gusto de los tapatíos, gracias a la calidad de los grupos invitados. En esta ocasión se presenta un cartel variado que va desde Natalia Lafourcade, Nacho Vegas y Los Tres, hasta Blur, Café Tacuba y División Minúscula. Además, Cultura UDG se hace presente con la inclusión de artistas locales que viven un momento de despegue luego de las pasadas ediciones del Festival Internacional de la Música, como lo son Leiden y Descartes Acant. Habla Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la UDG. Después de una selección que se hizo en FilmPro para showcases, le dimos seguimiento durante todo el año a los grupos que hicieron showcases. Se hizo un pequeño consejo de selección y de los grupos que aplicaron dentro de FilmPro, se hizo una evaluación de todos ellos como habían transcurrido en este año y fueron los que se seleccionaron para estar este año en Coordenada. Coordenada, que hizo su aparición en Guadalajara como un festival de rock, amplía sus horizontes presentando también bandas de world music. Asimismo, se añadirá un escenario para que los presentes no pierdan ningún momento de música a lo largo de las 10 horas que dura el evento. Habla Jordi Puig, coordinador del evento. Veo que esta ciudad recibe todo tipo de música. Es muy sensible al reggae, es muy sensible a la música del mundo, es muy sensible al metal, al rock, a lo anglo, a lo latino. Y entonces me parece que el sello de Coordenada debe ser eso, debe ser un festival incluyente. Y eso es lo que intentamos hacer de origen y ojalá crezca con el tiempo. Y por eso verás que hay una banda importante de música del mundo, por así decirlo, como Taraf, que es una orquesta gitana de Rumanía, pasando por un grupo inglés de la realeza del circuito mundial como es Blur, hasta pasando por el sello de la banda mexicana por excelencia que es Café. Este festival se llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre en el Parque Trasloma, ubicado en la avenida Mariano Otero. Los boletos saldrán a la venta este jueves 2 de julio y su precio irá por etapas, desde los 610 hasta llegar a 800 pesos el día del evento. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.